Lo que está destinado a ser tuyo, finalmente será tuyo. Lo que está destinado a suceder, sucederá en el momento correcto. No importa si hay quienes desean lo contrario, ni si intentan impedir tu victoria. Lo que Dios ha planeado para tu vida se cumplirá y nada podrá detener las bendiciones que están en tu camino, que están en tu vida. Cuando dejamos de aferrarnos a lo inmediato y confiamos plenamente en los tiempos, eso es de verdad, comenzamos a ver la vida de una manera diferente. Vivimos con la certeza de que el tiempo de Dios es perfecto y que en el momento adecuado, lo que es nuestro, encontrará el camino hacia nosotros. A veces las cosas no suceden como quisiéramos, pero todo tiene un propósito, un propósito mayor que forma parte de ese gran plan. Por favor, guía siempre tus pasos con valores, con principios, con educación y con respeto. Y cuando nos entregamos plenamente a una vida sana y en paz, todo va a salir bien.